lo sabía en cuanto vuelvo ya vuelve la paliza Toma Veamos Ashley En el bar del Vale Esto es del DLC El bar del casino Tenemos nuevas conversaciones Por haber jugado al DLC de la ciudadela Probablemente todo esto va a ser Incidente con un crogan Vale Hay que ir al sol Conversaciones de DLC Sep Ah, de Jack Sol plateado, simulador de combate Al final no desbloquee a Jack Serán desgraciados Tengo que ir a lo de Aunque a lo mejor es de vídeo Jack quiere ir al simulador de combate Algo así, si es que tiene que ser cosas Ya, pero había que desbloquearla Desbloquear se acrunte un mapa No desbloquea Jack Estúpida Jack Me sorprendió bastante Recibir una bla 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 Ah, hostia Este sabes quién es Es el hijo de De Zane Es el hijo de Zane Estas son cosas de DLC Léate Sony Me refiero a El apartamento Pelotón a salir listo Esto ya va a ser algo de verdad Que hemos hecho Sí, vale Bien, gracias Capitana Corín Lemaes He terminado mis asuntos Esto es Samara, vale El código exige que vaya Samara Me han dicho que me ofrecieron que volviera a Normandía Pero es que el código me dice que lo que podía hacer en el Mass Effect 2 Ahora no puedo En el 2 no estábamos luchando En el 2 estabas sirviendo para una nave humana de Cerberus El código no tenía nada que decir en contra de eso Y sí que tienes que ir al sitio más encarnizado Anda la porra Pues ¿Sabes qué se me ocurre? Que podríamos ir otra vez a la Avenida del Sol Plateado Sí Y ver esas conversaciones nuevas que hemos desbloqueado Ah, vale Y terminamos aquí Un poco de historia Un poco de volver al DLC porque sí Ah, porque no Es buena idea Tan buena como si fuera mía Ahora esperemos que no estén los He encontrado 50% Dice o no que todavía hay dos depósitos de combustible ahí Pero Dios Pero ni siquiera voy a recargar en la En Me van a recargar el combustible en la Ciudadela Gratis ¿Es aquí? Sí Pues ya te va quedando poquillo, eh Para el final No lo sé No sabía No sé exactamente cuánto me queda Tú que sí que lo sabrás Bueno, Avenida del Sol Plateado Por lo menos Es un sitio que se puede volver siempre que quieras No como los otros dos primeros DLCs Lo malo es que esto va a ser así Tienes una conversación con alguien aquí en la Avenida del Sol Plateado Haces una misión importante Tienes otra conversación con alguien aquí Y va a ser un poco más No coñazo, pero Si ya tenía conversaciones De vez en cuando Un poco Sin venir a cuento Que A las que estar pendientes Ahora son muchas más Sí, un poco metidas así Un poco Y cada vez que hago una misión Van a ser así Toma 7-8 correos ¡Hala! ¡Disfruta! Bien Vamos a ver si Antes de invitar a nadie Puedo hablar con Jack aquí A ver si no hace falta desbloquearla Porque no me apetecería No es jugador No es jugador No me apetecería Tiempo de carga No me apetecería eso Tener que Desbloquear la apuesta Para poder tener la conversación Pero wow Poderlo comprobar así Ashley Jack Vale Cuando carga el mapa Jack está por aquí en alguna parte O sea que sea conversación Y no será de verdad Tener que jugar con ella Tener que llevarla de verdad Espera Jack Vale Haremos de espectadores No Nos hacemos de espectadores La jugaremos de verdad O será un vídeo No lo entiendo El tiempo de carga En cualquiera de los dos casos No nos lo va a quitar nadie Si es que macho A ver si la próxima generación Lo jugamos de verdad A la Sujeto 0 Vamos a empezar por aquí Yo creo que si te lo subes Todo automático Te da Puede ser El problema es que elige La función de arriba O la función de abajo De forma automática Nada más salud por ahora Fuerza ignoración de poderes Si Joder Se descargan inmediato Vale Esto es para mi Gracias Lo tomaré El resto Si te digo la verdad No son grandes poderes No Los que tienen Son un poco una mierda Toma No No tiene para todo Yo seguro que No No sé A lo mejor Solo estáis tú y ella Sí No le puedo poner las armas Solo los poderes Es otro mapa Sí Macho ¿Dónde? 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 Tonto el último? Oh, no son Cerberus Tendrán escudos ¡Míralo! ¿Por qué? Hijo de perra Espérate un momento Con esto no iba a haber huevos de hacerse ningún combo, me da tu turno, que graciaos. Podría disparar, joder, no tengo balas. Quédate el escudo, gracias. Quédate el escudo, gracias. Si no tienes escudo, madre. No soy un master del universo, ¿dónde está el otro? Vale, bien, después del tropiezo inicial, cabrones de escudo, macho. 4, 3, 2, 1, round 2. Está hablando. Pero si le puedo quitar el escudo, así sí que puedo hacer combo. Oye. Muere. El escudo. Que rápido recarga el puto arma, macho. La tiene inmediata. Pensaba que no me iba a dar tiempo, que lo estaba haciendo mal por que recarga el arma mal. Jack está siquiera participando en esto. No lo sé, no la veo. Yo tampoco, pero es que es difícil ver cosas con los efectos especiales de cargas bióticas. Se ha faltado, ¿no? Pensaba que lo estaba spawneando aquí. Jack, ¿podrías hacer algo? Voy a coger balas, mientras el combo ya me lo han quitado. ¿Dónde está el desgraciado cobarde? Estabas invisible, te crees muy lista. No corras, no corras, será rápido. Ah, te queda otra. ¿Qué? Ah, bueno. No pasa nada. Solo es una de las... Joder, macho. Un momento. No te conf... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué de repente un vídeo? Yo no he hecho eso. Los estés sobran, confunden un huevo. Ya. ¿Qué le digo? Si te gustan los chavales... Es bueno. Es worth the stress to watch the people you're commanding come into their own, ¿no? Shut up. You said I was talking about you. Ha, ha, ha. You know, if there is a god, that's what she sounds like. Just a big, deep... Blum! To let you know everything's gonna be okay. Thanks for coming, Shepard. Wouldn't have missed. Sigo pensando de tener que coger otra opción, pero bueno, da igual. La respuesta también está bien. Claro. Es que su vacilación... Ya, pero la usualmente de la vacilación es la de abajo, no de arriba. Ya. Juan Pedro que se pasa el juego en Paragon. Sí. Yo era un Jedi, chaval. Yo os convencía mentalmente. En el 2 molaba más así a fua. Sí. ¿Cómo has cambiado la...? Puta... En el 2 es donde se demostra el poder de la OVNI herramienta, macho. Así pues te apago todas las pantallas y te hago cambiar de opinión. ¿Cómo cojones? ¿Ahora qué teníamos que hacer? Hablar con... Mmm... Debería comprobarlo. Asli. Oficial de Sec C en la Avenida del Sol Plateado y Asli en la barra del bar. Vale. A lo mejor Asli te hizo algo del Vega. ¿Puede ser? ¿Después de la fiesta? Sí. ¿Podría ser? No lo sé. Hombre, esto es técnicamente parte del DLC. O sea que puede ser que haya repercusiones en el propio DLC de cosas del DLC. Por otra parte. ¿Dónde está el oficial del DLC? Porque mejor me pilla de paso. Uno, dos, dos. Está prácticamente aquí delante. Tal que... Tú. La está liando. Grunt no creo. ¿Qué tal eso? ¿Cómo era el Crogan? ¿Qué tal eso? Entonces, Grunt. ¿Algo que quieras decirme sobre esto? Este clon quiere llevarme a la lockup. Pensaba que te daría una llamada. Descubre esto. Comandante Shepard. Me disculpe por la intrusión. Este Crogan ha insistido que contactarte. Está bien. Voy a votar por él. Voy a firmar cualquier papel que tienes, oficer. Sí, señor. No sé. No sé. Llegué un poco. Llegué el hospital. Llegué algunas ventanas. ¿Recuperado de qué? ¿Esto de cuando? De la borrachera. De la borrachera. Tuvo que ir al hospital. Joder. Tampoco era para tanto. Pero estabas en ese hospital recuperando. De la borrachera. ¿Ahora de esto y la borrachera? No se sienta como esticando. La mayoría de personas esticando por mucho tiempo para, ya sabes, cuidar. No se sientan. No se sienten. ¿Y por qué está Sisek aquí? De acuerdo que son preciosos sobre algún cero rompido. Que leía a ser cabrón. I understand you getting out of there. Can't stand hospitals either. Full of sick people. Right. Tell me about the windows. A couple of squad mates broke me out for my birthday. Tried lowering me down the side of the building on a rope. It didn't work out. No. I'm tank bread, remember? Anyway, we got some pictures on the Krogan Memorial. The Presidium. The Presidium? Ha 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 ha. When Sisek got there they were mad. Or maybe they were mad about their car being on fire. I can't remember. Why was it on fire? I threw my bottle of ring call at it. Pretty strong stuff. Went up like a bonfire. ¿Qué? Me hecha. Bought some noodles. Inventar su una historia. Thank you officer. So... How were those noodles? A little spicy. I love you, Grunt. Joder. Como la primera así por la ventana, así... Cayéndose. Tío, las cosas de este DLC, yo creo que si nos callamos y ponemos unas risas de lata no se da cuenta tampoco nadie. Es que es demasiado exagerado ya. Este es el memorial de los Krogan, de lo de la guerra Ragnay, de los Cuevos, que eso lo explican bastante. Creo que en el 1 lo dicen alguna vez de pasada. Y el juego casi se peta. Mientras sea casi todo va bien. Tenía que ir al... Al... Al casino. Al bar del casino. Juego, deja de petarte. A ver si llegamos antes de que el juego se consiga autodestruir. Vamos. Dominar la puerta. Es demasiado para el juego, ¿lo ves? Si es que no se puede. Vamos. Vamos, poco a poco. Aguanta. PlayStation. Debe estar muriendo. Bueno, no veo... ¿Se petará el juego? Es probable. No veo por qué no. Es que es muy ridículo. Fuera. Ya vale. Ya vale. No... No te relaciones. Tiempos de carga para todo. Para todo, hombre. Incluso para entrar a los edificios es un tiempo de carga camuflado. Por lo menos no te ponen esto. No, no. No te doy. No te doy. ¿Tienes listo para ver quién es el verdadero Spector y quién es el pretender? Pretender, ¿eh? ¿Quién de nosotros todavía está usando las ruedas de entrenamiento? La de la comandante. Todo se va a la parte de aquí. Las reglas son simples. Yo tomo una foto, tú tomo una foto. Hesitame. ¡Game over! ¡Pfff! Esto no debe tomar demasiado tiempo. Ajá. ¡Glamorosa y hermosa Superstar Spector Agent primero! Sorry, soy pretender. ¡Suscríbete! Voy a intentar ir fácil en ti, así que no te rompes una nena, princesa. No lo hiciste solo. ¡De verdad lo hiciste! ¡Oh! Voy a disfrutar de esto. ¿Te estás echando una a beber? Creo que acabas por los suelos, literalmente. ¡No! ¡Se te ha ido! ¡No he mirado! Igual le hemos dejado ganar. ¡No he mirado! ¡No he mirado! ¡Literal! ¡Oh! ¡No he mirado! ¡No he mirado! ¡Literal! Vamos a intentarlo otra vez. ¡Hey! ¡Mi amigo no le gusta a los tipos de alianza! Un Borcha y un Batariano. Un Borcha y un Batariano. ¡No me gusta un tipo de alianza! ¡No me gusta un tipo de alianza! Bueno, por lo menos esta vez sí que le podría dar R1. ¡No me ha hecho falta! ¡No me ha hecho falta! O sea que es oficial. Son dos espectros Además Ashley de verdad Es que sí que es racista espacial Bueno por lo menos antes Antes lo era Vale aquí se tiene que poder subir Busca una esquina Hola no os preocupéis Por mi asunto oficial Es un meneo involuntario Si tengo este tic desde la guerra de contacto No se me va Vale ahora debería volver al piso Y seguramente tenía que invitar a gente Y ahora dijo algo Alguien más No sé ¿Te ponía a volver al piso? No pero en los correos Mientras esto se quiere abrir En los correos había alguien que quería ir al piso Esto de invitarle al piso ¿Sabes lo que te digo? Para hablar con él a ver que sale allí Claro el típico vídeo De como lo de La cancioncilla De tal O sea es que era de invitar al piso Y lo de las dominadas Espero que no sea nada como lo de las dominadas 183 dominadas es demasiado Debería cambiar los muebles también Que para algo los compré Si los compro pero no los pongo Me sobra el dinero Puedo hacerlo ¿Cómo crees que se mantiene vivo al fuego la guerra? La cuestión es si estarán todos aquí O estarán en la Normandía O No lo sé No pero cuando estamos aquí Para invitar a la gente No hay nadie De verdad que yo creo que el juego va a hacer Cataplum Un día de estos A ver quién hay Vas a invitar Oh Es cierto El funeral de este No me acordaba O un memorial O no sé qué Sí Como un Primero a Liara Que será más entretenido Supongo Que todo tiene pinta de ser deprimente Pero un momento Había toalla ahí Se para Estás pretendiendo que te limpias Sí Está pretendiendo que se seca las manos Dime que por lo menos es un toallero Que en realidad se cae ahí de caliente o algo Y es un seca manos No, yo estaba en el piano No, yo estaba en el piano ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Hay algo especial sobre esta canción? En una de mis primeros Un descanso Un storm se cayó Nos fuimos dentro Yo estaba tan descanso Yo quería volver a trabajar Una de las otras arqueologías Dr. Olena Tiene esta cifra Ella lo llevó a todo Ella me enseñó a tocar esta canción mientras esperábamos Directamente Ha tocado cuatro notas Ni siquiera hemos podido escuchar mucho Sí ¿Qué le digo? Vamos a ver si es azul Una canción Y pensaba que el Shadow Broker sabía de todo En el contrario, comandante A veces traigo nuevos datos A la atención de la doctora Tassoni Has vacilado Pero va a seguir tocando la canción The person who taught me that song Was a friend I spend so much time Chasing down knowledge Sometimes I forget that Tomate un descanso O puedes trabajar aquí Creo que las dos opciones van a hacer lo mismo Sí La verdad es que no son muy distintas Voy a probarla de arriba ¿Ves? He elegido mal Vamos a subir todo gratis Supongo Al fin y al cabo Ya me da igual Está la barra al máximo Y al final Se ha quedado aquí De todas maneras Lo que yo decía ¿Verdad que sí glifo? Lo estaba tocando el robo En todo momento ¿Verdad? No debe estar la porra Había una opción Que ponía eso Que Yo lo elegí Pero Me voy a subir al sofá Por ahí Hacemos lo del funeral Para terminar Pues sí A ver qué te dice Si me voy a convertir En tu nuevo asesinato Debería No es que tiene voz Como de mafioso Tiene voz de Fumar 20 cigarros al día Perdón Si fumo puros Oye ¿Qué coño? Samara 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 Y D Joker Samara no vino a la fiesta La hostal Y el hijo No es un buen tío 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 Ah no se han ido Se han ido a los invitados Vale Espero Samara podría estar aquí Pero hicimos la misión Un poco demasiado pronto Es una lástima Quería Es oportuno Que ahora Samara Haya venido a esta Sí Haya venido al funeral Del padre de O sea Del Solo por lo que Lo que le toca Si vaya El mundo al revés se le muere el padre a este y te matan a las hijas 2 de 3 2 de 3 vale, me lo ha enviado un mensaje o en algún otro sitio los vídeos esos de los que hablan no me saldrán como objetivo efectivamente vale, bien botón de objetivos aunque no tan bueno como antes, sigue valiendo ajá interrogación room. I hope this message finds you well as for me I have moved into an apartment on the citadel not far from Kolyat I think the first attack I had frightened him I will spare you the details it seemed very dramatic at the time but in comparison to the Omega Relay it was a child's game in any case good luck getting the Alliance to listen to you let's keep in touch Shepard if you sent a message back I didn't get it I suppose communications from someone of my reputation would be restricted the irony is I am a danger to no one these days I am even paying taxes on my investments I can't expect Kolyat to do so if I don't he is doing better he has no significant other and he is temperamental but he is employed and staying out of crime I can tell he is serious about changing it has cost him more than a few friends send something back if you can Shepard I can only learn so much from news reports about you I have tried a false identity to try to get this message through to you we'll see if it works I have good news and bad the good news is that Kolyat and I took a few days to visit Earth light the shade of her eyes shrill sound of chirping stops I scan the ground see two tiny bodies locked by claws excuse me as I was saying we saw a beautiful sunset in New Mexico and a scorpion eating a cricket I wish you could have joined us the bad news is I had I fainted and struck my head Kolyat has convinced me to stay at Werte Memorial on the Citadel I will be there from now on I still don't want to die in a hospital but it's where the doctors are and Kolyat I love him that means I must trust him goodbye Shepard let me say that now in case I cannot later well 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 yeah it's a little deprimente pero se le empezaba a ir la pinza ya en el 2 se le iba la pinza ya creo que sí un pelín pero muy poco bueno, voy a guardar vamos a cortar aquí el próximo día supongo que continuemos con historia ya veremos si algún otro día puede quedar si eso deberías grabar tú cuando veas que vas a terminar venir yo eso lo había pensado probablemente continúe yo o los dos finales porque el final es muy larguillo no sé, tengo la presión extendida no sé cómo más de largo será pero cuando yo vea que parece que esto ya se va a ir a la batalla final a lo mejor sí que tímpito otra vez y ya está bueno, pues nada, vamos a cortar aquí nos vemos el próximo día hasta luego